Yo no pago, yo denuncio en la campaña que adelanta la Policía Nacional contra la extorsión y el secuestro y ante los casos que se han estado presentando en Barranca Bermeja y la región, las autoridades reiteraron nuevamente esta campaña de prevención para que la comunidad siga denunciando esta clase de delitos y no se deje engañar, porque si usted accede a las peticiones de estas personas, continuará siendo víctima de extorsión. Nuevamente agradeciéndole a los medios por acompañarnos en esta campaña, la cual ha funcionado porque se han acercado más víctimas, sobre todo en materia de sexting, tenemos nuevas víctimas que se están acercando y confiando en las autoridades. Aquí la recomendación es, ante cualquier llamada extorsiva, acérquese al gaula de la policía, yo no pago, yo denuncio, línea 165. Igualmente las autoridades manifestaron la importancia de la denuncia y el no dejarse engañar, principalmente por las llamadas que en la mayoría de los casos son desde las diferentes cárceles del país. Graben la llamada si es posible, guarden el mensaje si es posible, están llamando desde las diferentes cárceles a ofrecer falsos servicios, a ofrecer cualquier cantidad de premios, a decir que tienen un sobrino, un familiar capturado, a decir que nos van a mandar una encomienda. Decirle a la ciudadanía que no crean en estas mentiras, que ante cualquier duda, ante cualquier llamada sospechosa, por favor informen al gaula. Es importante decirle que cuiden sus datos personales porque estamos publicando todo en redes sociales. Y en ese sentido, le estamos dándole herramientas a los delincuentes para que nos extorsionen más adelante. El balance frente a la captura de estos delitos, según la policía, ha sido positivo. En el 2019, en cuanto a Sexting, se presentaron ocho casos. De los ocho casos, los ocho delincuentes se capturaron y en este momento están tras las rejas. Este año se nos ha presentado un caso y el delincuente está tras las rejas. Entonces es importante decirle a la ciudadanía que tenemos una efectividad del 100%, que denuncien y no se dejen constreñir ni amenazar de estas personas. Yo no pago, yo denuncio en la campaña contra el secuestro y la extorsión de la policía.